MÚSICA Góvenes que luchan contra la injusticia en favor de los pobres de hoy que no tienen armas ni usan la violencia pues su arma es tan solo el amor Como Josué y Caleb no vieron los gigantes solo vieron al dios de Israel Como en la antigüedad los jóvenes hebreos no vieron el fuego no se intimidaron lucharon por su ideal eso es un verdad eso es un verdad MÚSICA Jóvenes valientes llaman capitán porque es tiempo de luchar Ponte la armadura del Dios poderoso tú no debes desmayar en las calles hay jóvenes que mueren sin un poco de amor sin un poco de amor sé valiente y bríndales tu mano ve y háblales del Señor esa es tu condición esa es tu condición esa es tu condición no vieron los gigantes solo vieron al dios de Israel como en la antigüedad los jóvenes hebreos no vieron el fuego no se intimidaron lucharon por su ideal Jóvenes valientes llaman capitán porque es tiempo de luchar Ponte la armadura del Dios poderoso tú no debes desmayar en las calles hay rojetes que duelen sin un poco de amor sé valiente y bríndales tu mano ve y háblales del Señor esa es tu condición esa es tu condición esa es tu condición esa es tu condición nadie te podrá vencer él aumentará tu fe las montañas caerán un joven se salvará es tu condición es tu condición es tu condición hay un joven que te espera con sus brazos ese trigo es tu condición te pide un poco de pan es tu condición y agua de vida eterna jóvenes valientes jóvenes valientes jóvenes valientes o con su no 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 Gracias por ver el video.